Último bloque amigos de Desayunos Informales, 9 de la mañana, 41 minutos. Vamos a retomar el tema de la emergencia sanitaria en nuestro país y de la atención principalmente en el primer nivel de asistencia a raíz de este aumento exponencial de casos de coronavirus. La Cámara de Emergencias y de Asistencia Médica Extra Hospitalaria informó que se experimentan demoras en el servicio, sobre todo en los llamados de menor gravedad y el servicio de atención telefónica a causa de este aumento de la demanda por la situación epidemiológica actual. Según el comunicado difundido, el viernes se está priorizando la atención de los casos de emergencia y de urgencia y en este sentido la Cámara solicita a sus afiliados la comprensión en la demora de aquellas situaciones que no revisten gravedad. Vamos a conocer un poco más sobre esta situación con Jorge Díaz, dirigente de la Cámara de Emergencias Móviles, que nos acompaña esta mañana en vivo. Bienvenido Díaz una vez más. Buen día, ¿cómo le va? Buen día a todos. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andas? Bueno, gracias por acompañarnos, como siempre. Díaz, ¿cuál es la situación actual concretamente para las emergencias móviles? ¿Se puede hablar de saturación, de desborde? Y más allá del término, ¿están sobreexigidos en este momento, obviamente, por el aumento de casos y de consultas? Sí, yo creo que la palabra es sobreexigidos, saturados. No, porque saturados es cuando uno no tiene respuesta, ¿verdad? Y no, no, no es así. Todas las empresas de emergencia móvil del país estamos muy exigidos en estos días, en particular en las empresas de las zonas de Montevideo y Aledaño, Maldonado o Canelones, por un aumento de la demanda en consultas por infecciones respiratorias sárquicas. Estas consultas son, como pusimos en el comunicado, en relación a consultas banales, a lo que nosotros llamamos códigos tres o códigos verdes. No son códigos importantes como el uno o el dos. Nosotros, cuando tú llamás por teléfono, viste que te hacemos una serie de preguntas, dices un triage telefónico, para saber si tenemos que mandar una ambulancia rápido, mandar qué tipo de móvil a lo que te está pasando. En estos casos en los cuales nosotros le pedimos a la población un poco de tolerancia, son casos que son todos leves, son porque tengo resfrío, porque tengo tos, porque tuve un contacto y quiero saber cómo hago, porque le parece que me tengo que hacer un hisopado. Entonces, por eso son, como dice el comunicado, aumento en las consultas telefónicas, las videoconsultas y consultas en nuestras clínicas o consultas con nuestros autos. Pero quiero dejar claro que no hay, no hay para nada una alteración de la tasa de uso del uso de las ambulancias. Justamente son las que preservamos, porque realmente es nuestra razón de existir. Pero dejar la población en ese aspecto claro, y que tenga un poquito más de tolerancia nada más, porque además sus prestadores integrales están desbordados. Entonces hacen todo el mundo uso a su empresa de emergencia móvil, a la cual está afiliado, cosa que es razonable. Entonces, bueno, estamos sobrecargados un poquito en ese tema. Así que si antes, y me vas a preguntar cuánto, y es variable de acuerdo a la empresa, pero si antes demorábamos media hora, ahora vamos a demorar el doble, porque estamos sobrecargados por toda la situación, por todos conocidas. Claro, pero como usted dice, es entendible que la gente consulte mayormente ahora a su emergencia móvil que contrata, justamente porque la mutualista, el prestador de salud, está en una situación de mayor exigencia ahora por el aumento de casos, y tampoco se le puede pedir, me imagino, a la gente que nos llame y nos consulte si hay una preocupación de un posible caso o de una infección respiratoria, ¿no? Por supuesto, en absoluto, en absoluto queremos que no nos consulten. Para eso estamos, para eso somos su personal de salud de confianza y a quien nos contrata, simplemente que, por razones que por todos conocidos, bueno, no tenemos la rapidez de la respuesta que estábamos teniendo hace un mes atrás, ¿verdad? Porque se vio un pico que fue notorio en enero, en donde aumentaron entre un 80 y un 89% este tipo de servicios, y además en enero, nunca he visto, yo hace 30 años que trabajo en estos sistemas de emergencia, y nunca habíamos visto en enero una situación de volumen de casos como este, parecemos, es como si hubiera venido el invierno. Además, bueno, nos está pasando lo que todo el mundo también, ¿no? Nuestro personal también lo tenemos que cuarentenar, lo tenemos que cuidar, entonces también se está resentido, además de que mucha gente se va de licencia. Eso quería preguntarle sobre el personal, Díaz, ¿están con muchos casos ustedes? ¿Se ha resentido mucho la atención por ese lado? No, creo que es un elemento que colabora, como sabemos todos, es por supuesto que si tú ves que la población está, en este momento hay una pila de casos positivos, en la salud estamos más expuestos, y el nivel es un poquito, un poco más fuerte que población general. No te digo, te digo que se junta todo, ¿no? Todo colabora para justamente esto, ¿no? Bueno, pedir a la gente que, bueno, si antes le demoramos un poquito, le vamos a demorar un poquito más, nada más en responderle. Casi todas las consultas son consultas de infecciones respiratorias altas, que sin duda hay infecciones respiratorias altas, en esta época, cosa poco habitual, pero hay, pero bueno, también hay COVID, porque antes las infecciones respiratorias altas, uno las trataba muy fácilmente, y ahora no, ahora hay que hacer las insopar, hay que investigar los contactos, entonces hay muchas dudas al respecto, que bueno, que creo que servimos una vez más para, bueno, para aclarar a nuestra gente, o conducirlos, o guiarlos, en la manera más rápida y eficaz de salir de este problema, que por más que sea, como yo te dije, que nosotros los catalogamos banales, para nuestros afiliados, es lo más importante que le está pasando, por lo tanto, por supuesto que los tenemos que, que los vamos a atender, y vamos a estar con ellos, simplemente nada más que un poco de paciencia, porque todo el sistema está, está sobrecargado del primer nivel, y nosotros somos del primer nivel, los de más actividad, ¿verdad? El primer nivel es el primer contacto, antes de ingresar al hospital, a eso le llamamos primer nivel. Y la simulación móvil. Perdón, cuando usted habla de demoras, que dice que ahora pueden estar demorando el doble, se refiere a, en atender la llamada para el triage telefónico, o en mandar una ambulancia si es necesario, porque también puede pasar, que en muchos casos hay preocupación, y lo primero que necesita el usuario, por él o por sus hijos, es que le dé una respuesta a un médico por teléfono, aunque sea para ver cómo actuar, a consecuencia de lo que está viviendo, o para tranquilizar incluso, y generarle garantías, ¿no? En ese sentido, ¿demora mucho la atención del triage telefónico también, o eso está bastante controlado? Primero, en la ambulancia no, en la ambulancia no, por lo tanto, generalmente, en la atención telefónica, o en un momento se puede dar, que se sobrecarguen las líneas por todo esto, evidentemente, puede pasar, pero en la ambulancia no, lo que sí está demorado es, cuando querés hablar con un médico, cuando el médico está ocupado, nosotros te decimos que te lo llamamos después, cuando consideramos que hay que ir al domicilio, porque tenemos la consulta con el médico, consideramos que hay que ir al domicilio, porque nos gustaría verlo, porque la tecnología es muy buena, y nos ha facilitado muchísimo, y sobre todo en esta pandemia, la videoconferencia, la consulta telefónica, pero hay veces que tenemos que verlo, tenemos que ocultarlo, entonces que tenemos que ir, bueno, ahí hay en ese tipo de servicios, pero quiero aclararte que no es la ambulancia, ¿ok? Claro, pero para no llegar a la, o para definir si hay que enviar o no a ambulancia, primero, ustedes saben por teléfono si es de gravedad o no la consulta, ¿no? O sea, en eso no hay, a eso voy, no hay demora en la primera atención, o en la primera respuesta que se da por teléfono, para ver si hay que o no actuar de urgencia, ¿verdad? No, no, exactamente, exactamente, aclarado, quizás no me expresé bien, exactamente, es como, es como, es como tú decís, este, sin lugar a dudar, que bueno, eso no quita que en algún momento, como puede pasar, las líneas estén sobrecargadas por algún motivo, alguna hora, pero no, no, la atención de la ambulancia, y eso, este, que es, eso, eso no, no hay problema, el problema ya te digo, además fundamentalmente, con las consultas telefónicas, pues ya te digo, por el tipo de consulta que se da, mucha gente, este, ni siquiera quiere, quiere, quiere consultar telefónicamente, para que le caen dudas, hay muchas dudas, a veces, entonces bueno, de cómo, de cómo, de cómo seguir, ¿verdad? Y aquella persona que, que tiene síntomas, que tiene fiebre de repente, le ve la cabeza, este, tiene tos, quiere que lo vea un médico, porque tiene aprehensión, o porque bueno, porque tiene algunos síntomas que no son tan banales, ¿cuánto tiene que esperar para que, pero no es urgente, no es un infarto, no es una cosa de vida o muerte, ¿cuánto es la espera razonable, que tiene que esperar esa paciencia, que le estamos pidiendo? ¿Sabes qué? Es muy variable, depende, depende, depende de la empresa, y depende del lugar, de donde sea, yo te diría que, para darte una idea, o para darte, corresponderte, bueno, si antes esperabas a que viniera un médico, a verte, en una hora, bueno, ahora pensemos que puede ser el doble, te diría que es un concepto así, porque estamos sobrecargados, sobrecargados en el doble, más o menos, ¿y si antes venían en el día, te decían, bueno, en el día va a ir un médico? No, en el día no, en el día, ¿sabes qué? No, las emergencias muy bien no iban en el día, en general no, en ningún lugar del país, por suerte, por suerte, tenemos un muy buen nivel de atención, ¿sabes? De los sistemas de emergencia prehospitalaria, que han servido para, no solo en su origen, que fue su origen salvar a los infartos, y en los paros cardíacos, después en los accidentes de tránsito, porque atendemos todos nuevos en todo el país, nuestra cámara de emergencia atiende todos los accidentes de tránsito en todo el país, sino que se demostró que en este tipo de pandemias, no enfermedades, tipo de enfermedades, han sido claves en el desarrollo de evitar de que justamente fueran las puertas de emergencia, atenderlos en sus casas, desconcentrar y evitar la propagación, ya en la H1N1 como ahora en la pandemia. ¿Y qué tan sobrecargado está el sistema en general? Ustedes que obviamente cuando tienen que llevar un paciente a una puerta de emergencia o a una clínica, y están en contacto con ese primer nivel de asistencia, después de que pasa por la emergencia móvil, ¿ustedes cómo están viendo la recepción de los pacientes, digamos? ¿Hay una sobrecarga ahora? Bueno, mirá, la situación, ¿sabés qué? Es un poco distinta a las otras olas que tuvimos antes, porque este aumento de las consultas, y creo que se debe fundamentalmente a que estamos vacunados, terminan siendo tratados en casa y no terminan siendo internados, a diferencia de los casos anteriores en que teníamos que internar, y que además nos caían en una época compleja, cuando teníamos picos o cantidad llamados durante el invierno, en donde los hospitales estaban sobrecargados, y nosotros teníamos demoras en las internaciones. Ahora te diría que este tipo de pacientes, pocos, muy pocos realmente, terminan internándose. Sí, una cosa que me había olvidado decirte es, sí, igual de todos modos, nos lleva un cuidado especial antes de atenderlo, después de atenderlo, el tema de vestir, el tema de sacarte la ropa, etcétera, etcétera, en eso también nos lleva un tiempo que antes no existía, ¿no? Y éramos más eficientes, pero ahora cada vez que vamos a un sospechoso, nos tenemos que vestir nuevamente, y después de vestir nuevamente, pero concretamente, no tenemos las demoras en las puertas habituales, porque lo que está resentido, ya te digo, es antes de llegar, viste que por suerte, el tema de internaciones, el tema de STI, no lo tenemos, no tenemos tantos casos, y eso se debe evidentemente, no hay duda a la vacunación que tiene nuestra población. Bien, la última, ¿tienen pensado o están viendo necesario contratar más personal ahora para hacer frente a esta ola? Principalmente en el este del país, o por ahora, con el personal que tiene en pese a las cuarentenas, a los contagios, la vienen llevando bien. Yo diría que estamos contratando todos más personal ya, hace varios días. ¿Y hay recursos? Sí, y el recurso de la salud, lo que tiene, es que tiene multi-empleo, generalmente, un médico, trabaja en 3.5 lugares, y un enfermero en 2 y algo, entonces, el recurso, si bien no es abundante, el hecho del multi-empleo, a veces te permite conseguir, pero sin lugar a dudas, es dificultoso, igual, el encontrar gente, y además en esta época, en esta época en donde todos planificaron sus vacaciones, sus licencias, y sobre todo después, psicológicamente, después de venir de todo lo que pasamos, porque no olvidemos del impacto que hemos tenido todo el sector salud, los médicos, los enfermeros, los choferes que están en nuestras ambulancias, por todo lo que hemos pasado, ¿no? Entonces, estamos deseando podernos irnos de licencia, y disfrutar con la familia. Y bueno, cosa que, evidentemente, con el avance de esto, lo único que quiero terminar de decirle, es que a la gente, que bueno, que nos cuidemos un poquito más, y que evitemos aquellas reuniones que no son necesarias, yo sé que todos tenemos ganas, pero bueno, hay reuniones que creo que no son necesarias, y bueno, me parece que en este momento, pudiéramos evitarlo, además de todo lo que ya no tiene sentido repetir, lo que es la mascarilla, etcétera, etcétera, ¿verdad? Le quería preguntar sobre un punto que ha trascendido en las últimas horas, las autoridades del CASMO han dicho que están estudiando los mecanismos legales para que todo su personal deba estar vacunado, que estaban viendo si había alguna manera de, de algún modo, hacer obligatoria la vacuna para el personal de la salud, ¿cuál es su posición al respecto? ¿Cuál es la situación en la Cámara de Emergencias? Mirá, en la Cámara de Emergencias tenemos una situación muy similar a lo que es toda la salud, casi todo el mundo está vacunado, pero sin lugar a dudas, hay un pequeño porcentaje en que la gente no se ha querido vacunar. Lamentablemente no lo compartimos, además es la evidencia científica y que dos más dos son cuatro, no hay vuelta y la prueba de los casos que estamos teniendo ahora y con esta variante lo demuestra, pero bueno, hay un sector de gente que, bueno, que tiene su derecho de no vacunarse, no lo compartimos, lo respetamos, pero no lo compartimos, y bueno, esperaremos, creo que muchas instituciones y entidades están esperando a ver qué pasa con qué le dicen los abogados y cuál es la respuesta a este tema, pero bueno, hoy día no hay legislación que pueda obligarlos, a pesar de que, ya te digo, la mayoría está vacunado, o los que no están vacunados han tenido la enfermedad, o sea, ya están inmunizados. Jorge Díaz, dirigente de la Cámara de Emergencias Móviles, gracias como siempre por acompañarnos y ojalá, bueno, todo vaya mejorando y se pueda hacer frente a esta situación que estamos atravesando nuevamente con la pandemia. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, buen día. Chau, chau. Chau. Chau.